La actriz está disfrutando de algunos días junto a su hermana Eva que vino de visita a Chile. Steffi Méndez dejó a todos sus seguidores sorprendidos al subir una fotografía con su hermana menor, Eva, en la que parecen gemelas. Junto a la instantánea escribió un tierno mensaje, dos hermanas que se aman infinitamente, tu compañía ha sido luz en mi departamento estos días. Dos hermanas que se aman infinitamente, palo de corazón, tu compañía ha sido luz en mi departamento estos días. Arroba meandés barra baja barra baja una publicación compartida de Steffi Méndez, arroba Steffi.Mendez, el 8 de agosto, 2018 a las 4 y 13 PDT Eva de 17 años vive junto a su padre y familia en Suecia. Vino a Chile para estar junto a su hermana y aprovechó de acompañar a Steffi en su cumpleaños número 23. Chispas 23 Una publicación compartida de Nialfa E con acento agudo Z-Royota Sigma Z-Alfa, arroba meandés barra baja barra baja. El 1 de agosto, 2018 a las 7 y 14 PDT no es primera vez que llama la atención el parecido que tienen los hermanos Méndez pues hace un tiempo se comentó el gran parecido de Steffi y Leo. Amando esta hermosa blusa elegante enviada de Chile por una de mis diseñadoras favoritas por lejos. Gracias amor arroba simena o la barria designer disfrutando a mi hermana arroba a Steffi.Mendez a concho una publicación compartida de Leo Méndez Espinoza, arroba linda Méndez oficial, el 24 de mayo, 2018 a las 8 y 24 PDT lo que es completamente innegable es que los hermanos se quieren mucho, se admiran y la distancia no ha sido impedimento para que su amor siga creciendo. Steffi es la única del clan Méndez que sigue viviendo en el país, las extrañaré demasiado, pronto nos veremos de nuevo, ya llegando al aeropuerto y preparándome para un largo vuelo, gracias Chile como siempre corazón ha sido un mes excelente para mi una publicación. Compartida de Leo Méndez Espinoza, arroba linda Méndez oficial, el 25 de septiembre, 2017 a las 7 y 37 PDT relacionados Leo Méndez Jr. es el protagonista de emotivo videoclip de su padre Steffi Méndez. Sorprende con elegante desnudo artístico en Instagram María José y Llanes cautiva con cover de recordada canción.